Ustedes habrán visto esa noticia, y la hemos hablado aquí, que dicen que militares retirados firman un manifiesto donde reclaman al ejército que destituya al presidente. Esta noticia, pues, soy utilizada directamente por la ultraizquierda como militares, franquistas y todo esto. Básicamente lo que estaban diciendo es que se aplicara la ley, que estaban en contra de la amnistía y que, bueno, ahí sí pueden que metieran la pata con la destitución del presidente. Pero también ha habido una asociación de reservistas españoles que ha hecho el siguiente comunicado. La asociación Ares de reservistas españoles está compuesta por personas que han manifestado su compromiso con la defensa nacional. Esta asociación dice que estos partos incluyen acuerdos contrarios a estos valores, en particular acuerdos contra la igualdad, acuerdos para diferenciación fiscal y tributaria y contra la seguridad social universal, acuerdos contra la independencia del poder judicial, acuerdos que implican concesiones económicas y de infraestructuras para territorios gobernados por partidos independentistas y acuerdos con el partido político resultante de la entrada de las instituciones del residuo de la banda terrorista ETA. En definitiva, dice esta asociación de reservistas españoles que quieren pronunciarse en contra de estos acuerdos y los rechaza en cuanto vulneran gravemente los valores fundamentales de nuestro ordenamiento constitucional e introduce el futuro incierto de degradación de nuestro sistema de bienestar y progreso. Como ya lo hemos adelantado en la editorial, lo que está claro es que sí ha habido en su momento reuniones de altos cargos del ejército y han dicho que si se pasan determinadas líneas rojas que vulneren la constitución, van a apoyar directamente al rey. Porque lo que está claro es, líneas rojas que quieran acabar con su majestad el rey, pues han dicho directamente que están con su majestad el rey. Ahora, el rey no sabemos si está con ellos o deja de estar, esa es la pregunta que nos hacemos todos el millón. Señor Jara, lógicamente han intentado la ultraizquierda, pues lanzar, manipular un manifiesto que en cierto modo, pues compartiríamos prácticamente todo al 100% quitando el lado que habla de que hay que destituir al señor Sánchez. El señor Sánchez, lógicamente tendrá que perder el apoyo del Parlamento para siempre que lógicamente nos lleve, nos lleve, 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 lleve hasta extremos el golpe de Estado. Pero es verdad que hay una asociación de reservistas que habla también de que están en contra de todo este golpe contra el Estado de Derecho. Y claro, sabemos también que hay altos mandos que tienen un plan, que hay un protocolo que habla de unas líneas rojas muy claras que no se tienen que pasar, como sería la destrucción de la unidad de España y contra su majestad el rey y actuarían dentro siempre de la Constitución. Si esto es verdad, si su majestad tiene este apoyo del ejército, como dicen las noticias, ¿por qué su majestad no actúa con más contundencia y está arrinconado respecto al señor Sánchez? Bueno, vamos a ver, discrepo de que su majestad esté arrinconado. Yo creo que él está cumpliendo fielmente el mandato que la Constitución le da en relación con su papel de rey de España, que no gobierna, reina pero no gobierna. ¿Que es difícil de entender? Pues sí. Como la alta política muchas veces hay cuatro pasos que no se pueden verbalizar o no se pueden, digamos, hacer muy públicos porque precisamente la estrategia pasa precisamente en poder sorprender a quien te quiere derrocar o a quien quiere acabar con la democracia y las libertades en España. O sea, yo creo que hay cosas que se deben saber y cosas que no. Yo creo que el rey está en su papel y yo entiendo que a veces nos gustaría a muchos ver que hace determinadas cuestiones pero que no son lo prudente porque yo creo que de alguna manera el felón de Sánchez lo que intenta básicamente es provocar muchas veces en esa actitud altanera chulesca absolutamente de macarra de discoteca que tienen tantas cosas, ¿no? Por el otro día humillando en sede parlamentaria al líder de la oposición que ha ganado las elecciones. Este es el talante. Pues con su majestad lo puede intentar y él no se deja. Y no se deja no dando, digamos, públicamente que hablar. En relación con sus respaldos ojalá nunca tengamos que averiguar cómo de respaldado está el rey de España. Porque eso significaría que estaríamos a punto de un conflicto civil, una guerra civil por decirlo en términos absolutamente román paladino y eso lógicamente no lo quiere nadie que esté en su sano juicio salvo cuatro locos que merodean en la Moncloa. Yo creo que una cosa es lo que parece y otra cosa es lo que se puede hacer. Los comunicados que han hecho los reservistas y esta asociación pues no dejan de ser comunicados exactamente igual que han hecho los jueces del Tribunal Supremo, el Consejo General de Poder Judicial, los cuerpos de funcionarios, los fiscales. O sea, vamos a ver, ellos dan su opinión y todavía estamos en un estado de derecho. O sea, que ellos tienen todo el derecho, valga la redundancia, de decir y poner en un papel cuál es la opinión que tienen de lo que está pasando. Pero no nos olvidemos que tenemos que regirnos por un estado de derecho. Se tienen que ir dando situaciones jurídicas, hechos jurídicos que permitan atacarlos como se tienen que atacar a través, por ejemplo, de los tribunales. Entonces, tienen que pasar un montón de cosas. Hacer cuestiones, por ejemplo, a nivel internacional es importante lo que va a pasar mañana. Es que eso de decir, no, es que está en peligro la unidad de España y entonces tiene que salir el rey y entonces el rey tiene que dar un puñetazo en la mesa. Es que eso no funciona así. No funciona así. Las cosas hay que hacerlas de manera seria. No se pueden hacer las cosas con los atropellos. Que es cierto que nos podemos encender y queremos apoyar y queremos decir porque muchas veces no lo entendemos, pero todo, todo, todo tiene su procedimiento. Esto va a ser un proceso muy tedioso también. Muy arriesgado también en algunas cuestiones porque es cierto que tienes que ir tomando decisiones, tienes que presentar una querella, tienes que hacer otra cosa, te puede salir bien, te puede salir mal, pero desde luego que la constancia y siempre en el marco jurídico que marca la Constitución y nuestras leyes, pues yo creo que es ese el camino. Y yo sí espero, y en eso sí que estoy de acuerdo con el señor Jara, que hay que tener esperanza y que yo creo que al final todo esto va a acabar como tiene que acabar, tiene que acabar bien. Bueno, yo, al contrario que mis compañeros de debate, creo que el rey tendría que haber activado alguna cosa ya hace tiempo que no ha hecho. Creo que la Constitución, y dentro de ese marco, puede y tiene mecanismos para actuar que no ha hecho y puede que algún día se arrepienta de ellos porque ahora mismo no son los que estén enterados de juicio por parte de lo que estaba antes, de la izquierda, sino de parte de la derecha también hasta su reinado. Eso por un lado. Por lo segundo, el rey es el capitán general de los ejércitos. Te voy a hacer una pregunta. Y él, y podía... Si, imaginemos, imaginemos, y no que... Eso es un puesto, ¿eh? Sánchez aprueba la ley de amnistía, el rey firma la ley de amnistía, y a poco tiempo cogen en Cataluña y hacen un referéndum, que va dentro del pacto. Un referéndum de independencia. Y el rey firma ese referéndum de independencia, le da el visto bueno. Ahí, según la Constitución, ¿tendría que actuar el ejército, a pesar de que el rey no hubiera ejercido sus prerrogativas constitucionales y su obligación? Esa es la pregunta, la dejo para todos. Evidentemente. Pero si es que lo dice la Constitución. O sea, ¿qué pasa? Que si el rey decide hacer... No, a la ley. Es que si el rey decide hacer una dejación de funciones... Es decir, el rey lo que tiene que hacer, y para eso está, es preventivamente, cuando haya un peligro para el Estado, como bien dice en algún artículo de la Constitución, tiene que intentar pararlo. De manera democrática, evidentemente. Lo que no puede hacer el rey... Bueno, pues entonces, como no estamos de acuerdo, nos encontraremos que el rey algún día puede que tenga que firmar una ley porque no puede hacer nada que sea inconstitucional. Y esa ley provoque que, por ejemplo, hay un referéndum en Cataluña. ¿Qué va a pasar ese día? ¿Qué va a pasar? Lo que creo es, y ya con eso termino, que el rey, antes de que pase eso, su obligación ética, moral y jurídica es prevenir, por el bien de España y de los españoles, que eso no suceda. Y usar todos los mecanismos que tenga eso. Pero ahí es donde está la cuestión. En derecho, es verdad que yo no soy abogado. O sea, no he estudiado derecho. Pero, hombre, he tenido que estudiar mucho derecho administrativo. Y entonces no puedes basarte en suposiciones. De manera preventiva eso no se puede utilizar. Lo que tienes que hacer es, contra actos jurídicos, contra resoluciones, contra hechos jurídicos que ya están ahí, puedes atacarlos. Pero tú lo que no puedes decir, uy, parece que va a ir en este sentido, que lo vemos todos. Yo digo que lo vemos todos. ¿Usted cree que va a haber referéndum sí o no? Yo creo que son capaces absolutamente de todo. Son capaces de todo. Pero habrá que parar el... ¿Cómo la paras? ¿Antes o cuando ya está hecha? ¿La tendrás que parar antes? Porque si ya está hecha... Sí, pero hay que ir paso a paso. Acabamos de empezar. Acaba de admitirse un recurso, o estoy un recurso, se acaba de admitir la calificación, en el Congreso. Luego falta el Senado. Pero es que contra esos actos se puede recurrir. Entonces, es que hay un montón de elementos jurídicos que es verdad que la gente a lo mejor no lo entiende, pero cada vez que se tome una decisión jurídica hay que atacarla. Bueno, pues todo eso hay que empezar a hacerlo. Por eso nosotros decimos que en el Senado, donde sí en la mesa tiene mayoría el PP, y que parece que el PP sí quiere parar esto, digo parece porque a veces me cuesta un poco entender cuál es la actitud que está teniendo una situación tan grave, en el Senado se puede parar. De hecho, ¿cómo han votado hoy los del PP en la mesa? ¿Han votado en contra? Bueno, pues a lo mejor en el Senado tienen que votar en contra, o tienen que pedir esos informes, o se puede elevar a otra instancia. Entonces, esto va a ser una cosa tediosa, dilatada, y también es importante que todo ese periodo de tiempo pues se den cuenta los golpistas y los separatistas, que esto no es lo que diga Pedro Sánchez, sino que aquí todavía rige un Estado de Derecho donde los pasos son muy importantes y cada uno de los pasos hay que atacarlos dentro de la legalidad. Los militares españoles en excedencia o en activo es verdad que tienen algunos derechos políticos limitados por ley, pero son españoles y tienen que cumplir la Constitución española además en base a sus propias funciones. Y es que está constitucionalmente regular, como decía el señor Simón, que tienen la obligación de defender la integridad territorial de la Nación española. Y por lo tanto, precisamente en base a este principio, lógicamente en la cadena de mando, pues en un momento dado, si esa integridad está en riesgo evidente, objetivo, no opinable, que es un poco, en derecho eso es complicado, yo no soy letrado ni lo pretendo, pero desde el punto de vista razonable, en ese momento estarían legitimados para actuar. Eso no significa alentar que tengan que hacerlo, ojalá no llegue a esa situación. Yo creo que el Partido Popular actúa lento, ya lo he manifestado hace un ratito de forma vehemente y muy trianera, pero está actuando, ha modificado el reglamento del Senado para que cuando llegue a la Cámara allí poder tener resortes que permitan valorar lo que esta ley, esta ley felona, puede provocar en nuestro Estado de Derecho. Y hoy en la mesa de la Cámara Baja, en la Junta de Portavoz, pues también. En fin, realmente yo creo que eso es, hay que dar la batalla en todos los frentes. En la calle Ferraz, por supuesto. Y en la Cámara Baja, por supuesto. Y en la Cámara Alta, por supuesto. Y en los tribunales, por supuesto. Y en las tribunas que nos sigan siendo propicias como esta casa, Jesús, por supuesto. Muy rápido para terminar. Insisto, creo que el Rey tiene la obligación moral y el derecho le ampara a intentar parar cualquier acto de ataque contra las instituciones. Sea cual sea y venga de donde venga. Y los militares tienen que estar al servicio de su capitán general.